Muchas gracias compañera, presidente en este momento, en ejercicio. Llevamos más de dos años, creo yo, de estar viendo y estar construyendo diagnósticos de la situación del país. Diagnósticos de la economía, diagnósticos de los números, de los ingresos, de las proyecciones, de para dónde va el país, de cómo lo ven internacionalmente y de cómo lo vemos cada una de las fracciones y cada uno de los diputados, así como importantes equipos económicos que se desenvuelven en este país. Pero ya es suficiente de diagnósticos. Creo que tenemos que preocuparnos un poco más por ir a generar proyectos de ley que son motores en la economía, algunos más grandes que otros, pero esos pequeños motores que mueven sectores son absolutamente indispensables. Es necesario caminar en estos proyectos, pero creo que nos estamos equivocando y excediendo en la lógica del diagnóstico. Por ejemplo, ayer en la Comisión de Asuntos Agropecuarios se dictaminó el proyecto de recursos distribuidos. Este es un importante proyecto que presentamos varios diputados, doña Paola Valladares, doña Milady Alvarado y este servidor, y que vendrá pronto aquí a plenario. Este proyecto faculta a todos los costarricenses para poder generar su propia energía, su propia electricidad y poder buscar con esto, bajar el costo de la electricidad, poder que el país sea más competitivo. Ese es un motorcito importante de la economía. Y yo les pediría a todos ustedes, compañeros y compañeras, que cuando ese proyecto llegue aquí, que le demos trámite, que hagamos los aportes que consideren, pero que caminemos con esa lógica. Otro importante proyecto que hoy quema a segundo día es el proyecto que presenté de patrocinio del deporte a través de empresas que comercializan, distribuyen o fabrican licor. Bueno, aquí también hay un importante proyecto y también hay dos iniciativas más, uno del diputado David Gursón y otro de la diputada María José Corrales. Bueno, ahí tenemos que juntarnos y ver cuál es el proyecto que va, que sale, el resultado. Y eso hay que consensuarlo porque, es decir, no podemos darnos el lujo nosotros como diputados de que estando el deporte, necesitando de ese patrocinio y que aquí el proyecto no camine. Tenemos que ponerlos a caminar. Una súplica que les hago, por favor, compañeros y compañeras diputados y diputadas. El proyecto de Atún, que está en, bueno, está en dos comisiones, está en Ambiente y está también en Agropecuario. Bueno, también pongámonos de acuerdo para ver cuál es el proyecto que requiere caminar. Hay unas buenas propuestas. Yo estuve estudiando ya un previo dictamen del diputado Villalta. Le voy a hacer algunas observaciones a título personal. Pero me parece que ahí también hay un importante motor que activa la economía y es eso lo que tenemos que generar y darle una solución, en este caso, para las comunidades principalmente de Punta Arenas, de esta provincia tan golpeada y tan necesitada. Otro proyecto que está en la Comisión de Ambiente es el de cáñamo y de cannabis. Este proyecto hay que sacarlo, es urgente, es una propuesta de Doña Zoila. Yo sé que Doña Paola Vega y los demás compañeros están de acuerdo en mover este proyecto, pero hay que sacarlo pronto, muy pronto, porque ese también es un motor que genera reactivación económica y que le inyecta recursos a este país en distintos sectores para poder potencializar de forma privada o a través de cooperativas el movimiento de recursos en este país. Y hoy, con mucha tristeza, y lo digo de esta manera porque me parece que es un error, escuché al presidente indicar que los proyectos de oro de cruzitas no van. Me parece que es un error porque el daño ambiental ya está desarrollado, ya está dado en esta zona y que mal haríamos en no aprovechar esa riqueza con la que cuenta este país. No lo veo pertinente, no lo veo competente, porque no existen otras opciones. Es decir, yo ahorita leí que escribí rápidamente cinco opciones que son motorcitos de la economía importantes para poder lograr... Gracias. 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 Gracias.